que tal amigos muy buenas tardes les presentamos estos lotes que están ubicados aquí en el paraje el alacrán pertenecen a cuilapan de guerrero estamos a cinco minutos del municipio hacia esta zona son lotes de 200 metros cuadrados en esta zona pues ya está entrando lo que es el servicio de la luz ya está muy cerca ahí se aprecian los postes de luz está muy cerca de las calles principales a este lugar son lotes que se manejan en facilidades de pago tenemos amplias facilidades lo mínimo de enganche y el resto lo podemos ir manejando con facilidades 2500 al mes pueden apartar su lote les damos ocho días para dar su enganche está muy bonito aquí el lugar está muy tranquilo pueden también hacer un pozo hay zonas aquí donde hay corrientes de agua para hacer pozo si gustan mayor información pueden comunicarse al 951-115-8700 con rodolfo jarquín o visitar nuestra página de youtube como casas y terrenos jarquín muchas gracias